Vamos a pintar por números el castillo de Hogwarts y la noche estrellada Tiene que quedar así pero miran la cantidad de números que hay para pintar Vamos a arrancar con el 1 que es el amarillo Después el 2 y el 3 son una especie de verdecito clarito Y después el 4 de vuelta es un amarillo Y acá ustedes se estarán preguntando que por qué pasé al 6 y no hice al 5 Pasa que no lo encontraba O sea, el color estaba pero es toda esta parte de acá abajo Son todos los árboles que están en la parte de abajo del cuadro Que van en negro y yo lo hubiese pintado al final a esto Pero como tenía el número 5 lo pinté antes Acá yo sentía que había avanzado un montón pero solamente había hecho esto Vamos al otro día Ahora vamos a seguir con los 9, 10, 11, 12 Y lo que me encanta de estos colores es que tienen muchísimos violetas y me encanta usar violetas Y lo que me pasa con pintar con números es que al principio cuando arrancas con un número Es como que está lleno de lugares y pintas un montón Pero a medida que vas avanzando dejás de ver tantos lugares Te quedás medio ciego y ya no sabés qué pintar Este es el tercer día que estoy pintando y tenemos el cuadro así Pero tenía la cabeza tan quemada que pensé que era el segundo día Por eso se hizo un 2 con la mano Yo no puedo creer que ya voy por el 20 y pico y me falta un montón Siento que no pinté nada Vos te lo sabrán la parte del castillo y la cantidad de detalles que tiene Yo igual termino esto y saco turno en el oculista El 24 era el último número pero acá me daba cuenta de que me faltaban un montón de lugares que no había pintado nunca Así que me puse a rellenar y así quedó como este encapinan